Hola Clan Poderoso, aquí vengo con un nuevo vídeo afuera, por fin con luz natural, empieza a venir el calor, ropa un poquito más fresquita. Bueno, por eso estoy muy contenta, pero estoy enfadada por otra cosa, por la que veis aquí arriba en el título. Me han baneado de devianar. Debianar, Deviantar, no sé cómo lo llamáis. Es una red social, bueno, yo la llamo red social porque apareció antes que las redes sociales, es de 2000, que es en inglés, es de Estados Unidos y sirve para subir dibujos, fotografías, todo lo que tiene que ver con el arte, ya sea digital o arte tradicional, lo que es escribir, dibujar, hacer fanfics, fanarts, lo que queráis. Pues yo estaba compartiendo allí las miniaturas de los vídeos que iba subiendo y hay un apartado que puedes poner un link, pues ponía el link directo al vídeo para que fueran a visitarlo. Pues estos señores tan majos, entre comillas, me han baneado, pero indefinidamente me he quedado sin cuenta. ¿Por qué? Por spam, soy una spammer. A ver, si dices que tú puedes subir cualquier tipo de arte, las miniaturas las hago con Canva, es arte digital. Y pones un link, pues pongo el link a los vídeos. Pues no dejéis poner link, poner solo para poner las imágenes y punto. Encima estoy muy enfadada con esta web porque está solo en inglés. Estamos en 2018, o sea, lleva 18 años y no hay español. Hola, estamos aquí, España, Sudamérica, todos los hispanoamericanos, lengua hispana, español, castellano. A ver, si Facebook tiene, Twitter tiene, Instagram tiene, son de fuera, son extranjeras. ¿Por qué debiandar o debianar o como puñeta se llame no se acuerda de ponerlo en español? Así que los hashtags iban en inglés, las categorías estaban en inglés, todo en inglés. Y este maravilloso mensaje, ¿cómo me lo mandaron? Pues en inglés. Estoy hasta aquí de esta gente. Así que tampoco me sabe mal, pero os lo quería contar por si alguien tiene cuenta de esta en esta web. Si os ocurre la maravillosa idea que tuve yo de hacer promoción de los vídeos allí o subir las miniaturas o poner enlace a cualquier cosa que tenga que ver con vuestro canal. Que sepáis que es spam y que a la larga fuera. Antes no había tenido problemas, pero como hago el vídeo diario o la promoción también es diaria, han dicho, ¿dónde va esta cada día, cada día con el mismo rollo? Y mirad lo que me ha pasado. Así que era un modo crítica, opinión, aviso. Seguramente lo pondré en opinión porque me he desahogado mucho, pero también era para avisaros que nos pasara lo mismo. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Nos vemos y espero que de mejor humor.